Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo, quiero decirle al mundo Que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo, quiero decirle al mundo Que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Porque voy contra la fuerza en su mar Y no voy a conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo, solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún motivo Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Sin ningún motivo Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por ver este video Quería enviar un saludo a algunos que me han escrito en Instagram Yulisa-5378 Misael Cañas Tu loca está aquí baby No sé por qué se puso su nombre Pero Luisleo Adalid C27 Estefany.j03 Muchas gracias por seguirme en Instagram Y por enviarme sus mensajitos Así que acá les queda mi Instagram Y nos vemos en un próximo video Cuídense Bye Bye